Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de Classroom en el que hablaremos de la página Tablón. Para ello vamos a ir a nuestra clase de muestra que hemos creado en los vídeo tutoriales anteriores, que es esta, música quinto, accedemos y como podemos ver arriba tenemos tablón, trabajo de clase, personas y calificaciones. Voy a cerrar el menú principal y me gustaría decir que el tablón en Google Classroom es como un foro o muro digital donde se publican anuncios, materiales de estudio y cualquier otra información relevante para la clase. Es como el muro de una red social o un espacio central donde profesores y alumnos pueden comunicarse e interactuar. Podremos crear anuncios importantes, materiales de estudio, discusiones, recursos adicionales, mantener a todos informados, fomentar la participación, organizar materiales, etc. ¿Y cómo funciona? Pues muy simple. En la parte de arriba, en la parte principal de la página Tablón, tenemos el recuadro donde nos pone Anuncia algo a tu clase. Cuando hacemos clic, se nos abre una ventana en la que lo primero que nos dice es para quién es la publicación. Puede ser para una clase en concreto o para varias clases y además puede ser para toda la clase o para alumnos en concreto. En esta clase, como aún no tenemos alumnos, pues nos pone alumnos 0, grupos 0, pero podríamos invitar a alumnos en concreto o a grupos de alumnos que lo veremos más adelante. Después de seleccionar a los destinatarios, pues escribimos en el cuadro de texto qué es lo que queremos anunciar. Por ejemplo, el próximo día 26 realizaremos el examen de los instrumentos de cuerda. Las opciones de edición del texto son bastante básicas porque solamente tenemos o bien la negrita, la cursiva, el subrayado, ponerlo por puntos o limpiar el formato. Lo siguiente que haríamos es publicar, pero también tenemos la opción de programar o guardar un borrador. Si le damos a programar, tendremos que establecer una fecha cuando queremos que se publique. El 12 de octubre o sacamos el calendario si la queremos poner para el día 30 y a las 8 de la mañana. Le damos a programar y a esa hora, ese día, se publicará. Si le damos a guardar borrador, pues no se publicará y se nos quedará aquí como anuncios guardados 1. Podemos desplegarlo y volver a editarlo. Hacemos clic en él y volveríamos al anuncio que queremos publicar. Si le damos a programar, como hemos dicho, por ejemplo, para el día 15 de octubre, le damos a programar, nos pondrá lo mismo, anuncios guardados, pero que se publicará el día 15 de octubre. Volvemos a abrirlo y ahora lo que vamos a hacer es quitarle la programación de la publicación. Por ejemplo, la borramos de aquí y ahora sí que nos permite publicar. Nos sale un aviso de que los alumnos verán la publicación en el tablón de anuncios inmediatamente. Le damos a publicar y ya tendríamos hecha nuestra primera publicación. Si quisiéramos editarla, le daremos a los tres puntitos y la podríamos eliminar, copiar el enlace de esta publicación o editarla. Yo le voy a dar a editar para que veamos otras opciones disponibles en cada publicación. Por ejemplo, podríamos insertar un archivo de Drive. Para esto se nos abre el cuadro de diálogo de insertar archivos de Google Drive y tendremos los recientes, subir, los que hay en mi unidad, en las unidades compartidas, destacados o los que están compartidos conmigo. Si yo selecciono, por ejemplo, este vídeo, abajo nos dice añadir y ya tendremos compartido con toda nuestra clase el vídeo que yo tenía en mi Drive. Podríamos también compartir o añadir un vídeo de YouTube. Se nos abre el cuadro de diálogo de YouTube donde o bien buscando un vídeo en el buscador o bien pegando la URL también podríamos insertarlo. Por ejemplo, les voy a poner un vídeo de instrumentos de cuerda. Le doy a intro y le voy a poner este para que lo tengan de recordatorio o de material de apoyo. Añadimos un vídeo. Ya vemos que tenemos el vídeo que he insertado desde Drive. Tengo aquí también un vídeo que he insertado desde YouTube. También podríamos subir un archivo que el menú prácticamente es el mismo de añadir un archivo desde Drive. Se nos abre el cuadro de diálogo de insertar archivos de Google Drive, pero ahora nos sale en la opción de subir. Y por último, podríamos añadir un enlace. Simplemente tendríamos que copiar la URL de la página web o del lugar donde queremos enlazar y pegarla aquí en el cuadro. Yo ya la tengo copiada. Le doy a añadir. Enlace. Es una página de la Wikipedia. Y automáticamente se nos añade esta página web dentro de la publicación. Para terminar, le damos a guardar. Seguidamente, también podríamos añadir más comentarios a esta misma publicación. Y si se lo hemos concedido el permiso a los alumnos, ellos también podrían comentar esta publicación. Eso ya lo vimos en los ajustes de clase, en la parte de tablón y trabajo de clase, donde dice solo profesores publicar y comentar, alumnos solo comentar y alumnos publicar y comentar. Volvemos a la clase. Y también hay que decir que en la página tablón, entre las publicaciones, se creará un aviso de las tareas que se vayan creando. Por ejemplo, aquí tengo dos en modo borrador. Voy a editar una. Le voy a dar a crear tarea. Crear tarea. Y cuando volvemos a tablón, la tendremos aquí. José Luis Huerta ha publicado una nueva tarea. Animales mamíferos. Si hacemos clic en ella o el alumno hace clic en ella, nos llevará a la tarea. Volvemos atrás. Y por último, nos queda hablar de este botón, que es reutilizar publicación. Es un botón bastante interesante, una opción bastante interesante de Classroom, en la cual, si yo le hago clic, nos va a decir que podemos reutilizar alguna de las publicaciones que ya hemos realizado en cualquiera de las clases, tanto de las que están activas como de las que están archivadas. Por ejemplo, yo esta de lengua castellana, que es del año pasado, la tengo archivada ya. Y si hago clic en ella, tengo todas las publicaciones que hice en su momento y la podría reutilizar. Hago clic en la publicación. Incluso nos dice crear copias de todos los archivos adjuntos, si es que los hubiera. O no, lo podemos desmarcar. Y le damos a reutilizar. Como podemos ver, nos sale el anuncio que yo les mandé a los alumnos el año pasado en esa clase de lengua castellana. También nos salen los archivos adjuntos que yo le puse, que era una imagen y un libro en PDF. Y podría modificarlo, cambiar los destinatarios, añadir más archivos, añadir vídeos, subir un archivo, meter algún enlace más y las mismas opciones que cualquier publicación. Eliminarla, publicarla, programarla o guardarla como borrador. Yo no la voy a publicar, por lo tanto, la voy a cerrar. Y hasta aquí todo lo que tiene que ver con las publicaciones, los comentarios y la reutilización de publicaciones en la página tablón de Classroom. Un saludo, nos vemos en el siguiente videotutorial.